Hola familia, bienvenidos un día más al canal Bueno, y disculpadme la voz porque estoy con un catarro impresionante Este es el catarro Y bueno, os quería grabar los favoritos del mes de noviembre Hoy estamos a día 1 de diciembre ya, sí Es que no estoy, no estoy, o sea que perdonadme, depende de lo que salga Y nada, voy a ir rapidito para enseñaros en cuestión de maquillaje Lo que he utilizado más durante este mes de noviembre Que muchas cosas creo que son repetidas del mes de octubre, más o menos es lo mismo Pero bueno, yo os lo enseño rápidamente Mirad, en primer lugar, esto sí que es repetido Y supongo que será repetido durante muchos meses En sombras es la Naked Basic La estoy utilizando a más no poder, me encanta Ya sabéis que yo ahora estoy tirando por los mates Esta paleta tiene 5 mates, creo que son 1, 2, 3, 4, 5 mates, sí 5 o 6 mates Y bueno, la utilizo a diario, me encanta Estoy súper contenta con ella Y bueno, es un imprescindible, imprescindible mío Otro imprescindible desde que la tengo, que hice un intercambio a primeros de mes Me llegó Y estoy enamorada y encantada con él Es la Naked Fullshet Que es esta de aquí Como podéis ver, tiene el colorete, el iluminador y el bronzer Es preciosísima El colorete es precioso No sé si lo podréis ver bien Es un rosita muy bonito Que no sé si... A ver Aquí lo tenéis Deja un color así como de buena cara, ¿vale? Como, no sé, como cuando te pones rojilla Así que te sube un poquito sin exagerar Bueno, pues esto El iluminador también es muy bonito El iluminador es este de aquí También queda muy sutil Se trabaja muy bien Y te da un halo de luz muy bonita Y luego el bronzer Es este de aquí También Es súper sutil Es este de aquí No sé si lo vais a ver bien Es súper sutil Y te deja una cara como de porcelana Que yo digo Nada, perfecto También lo utilizo cada día Porque lo tengo encima de la mesa Y ya tengo aquí casi todo para maquillarme Vale Perdonad Otra de las cosas que he utilizado Para maquillarme en este mes Es la Fotofinish de Catrice Es esta base que todas conocéis Me encanta La mía es la... A ver, esperaros que me ponga las gafas La mía es la 020 La rosy beige No sé si se... Si se podrá ver Vale, pues... Bueno, va así en Pam Es este color de aquí Ahora os la enseño Y yo estoy encantadísima Se funde súper bien en la piel A mí me coge el colorcito Enseguida Se funde con el tono de mi piel Y me encanta Es súper suave No es cansada de llevar Me dura bastante bien O sea, genial Y voy a repetir con ella seguro Otra cosa que he utilizado muchísimo este mes Es este labial de Kiko Que es el que llevo puesto ahora Que es el doble touch El número... Es que el número es el... Es el 10 No sé si se ve Bueno, es estos que llevan Por un lado el labial Y por otro el brillo Viene así en esta formita Vale Bueno, pues deciros que me encanta Me dura muchísimo Es súper cómodo No es nada pegajoso Veis, por aquí tiene lo que es el brillito Vale Bueno, yo ahora no llevo brillito Pues... Nada Es ponerme un poquito de brillito Y me encanta No sé si todavía los hacen No sé si todavía están La verdad es que cada vez que voy a Kiko Luego estoy mirando otras cosas Y se me olvida de mirarlo Pero si están Seguro que voy a coger más Porque me gustan muchísimo Otra cosa de Kiko Que he utilizado muchísimo este mes Es la... La base de volumen La premáscara De Kiko Esta blanca Que ya os hice un probando probando Es esta que tiene Es... Veis que es blanca Y deja como una... Como una ceramida Vale Deja como unos hilitos blancos Que luego te pones tú la máscara Y te alarga Te alarga la... La pestaña Vale Porque Lo que es la... Los hilitos blancos que te deja Claro Luego cuando tú te pasas el negro Parece que la pestaña tuya Siga Vale Y no es Es... Es el hilito blanco este Pero bueno Te hace efecto Y la verdad que... Que muy bonito Y seguro que con este Si que repetiré Luego he estado utilizando Que la tenía en un cajón Vaya De la marca Les Cosmetics La Ace Esciance O Esciance Esta de aquí Es una base iluminadora Crema unificante Flash Iluminación inmediata Ácido y alurónico Eh... A ver A ver lo que pone Iluminación inmediata Bueno Es una crema iluminadora Eh... La compré en Carrefour No me acuerdo Si costó Cuatro con algo O cinco euros Y deciros que me ha encantado Os lo voy a enseñar Es... Tiene este color como avainillado ¿Veis? Se extiende súper bien Se funde súper bien Bueno, yo es que ahora no huele a nada Pero no huele mal Y deja mucha luz Deja una luz preciosa en el cutis ¿Vale? La compré por probarla Porque es de la marca Age O Eish Y es una antiedad Bueno, para pieles maduras Para darnos brillo Y la verdad es que mirad El brillo que da Y ya os digo que el precio Está súper bien Y ya la llevo por la mitad Y... Y sí que voy a volver a repetir Cuando termine otra que tengo de Kiko Que me compré Voy a repetir con esta Porque calidad-precio Eh... Me gusta mucho ¿Veis? Me gusta muchísimo Luego también He utilizado Estas toallitas Desmaquilladoras De la marca Anian Que me parece que la compramos en En... ¡Ah! Tony, ¿qué supermercado es ese Que fuimos Donde compramos esto? Que estaba todo aquello a euro En Eroski ¿O al campo? Al campo En Al campo Vale, es que está Tony Lo oís También está tosiendo Bueno Lo compramos en Al campo A un euro Esta lleva Lleva 20 toallitas Es antioxidante Y lleva vallas de Yogi De... 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 Goji Y granada Deciros que huele súper bien Están súper impregnaditas Eh... Yo no las utilizo Para desmaquilladoras Totalmente... Totalmente... Antioxidante Y me han gustado mucho Otra cosa que he utilizado mucho este mes Ha sido de Garnier El... El... El gel esfoliante Bueno, ya lo conocéis todas Me gusta Me saca toda la... Lo que es la... La piel muerta La... Mi hijo también lo utiliza Porque se le escama mucho la piel Y... Nos va de lujo Huele súper bien Y yo lo utilizo Si no a diario Cada dos días Y de lujo De lujo De lujo De lujo De lujo Y este también será favorito El mes que viene Sobre todo cuando hace frío Que es cuando más... Más me esfolio la piel El cutis Y... Y más cuidados tiene Y por último Os quiero enseñar Son muestras Que me trajo mi hijo Lo que pasa que... Bueno, me trajo varias Y entonces lo he podido probar Bastante bien De un tónico A ver que... Él tiene una amiga Que trabaja en una... En una clínica De estética Y le dio unas muestras De la marca Al... Alquimia O Alquivia Alquimia Vale Este es un agua de rosas Un tónico Deciros que me... Es que me súper encanta Me súper encanta Huele de lujo Me deja la piel súper fresca No sé No sé lo que vale ¿Vale? No sé lo que vale No sé dónde se compra Eso ya se lo diré a mi hijo Que me lo pregunte Porque ya te digo Estos son productos Que ellos utilizan En la clínica de estética Que están No sé si alguna de vosotros Conocéis esta marca Pero ya digo Me trajo un montón De muestrecitas Y la estoy utilizando Y es que es... Vamos Perdón Es un tónico Genial 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 O sea que Ha sido un favorito mío Durante todo este mes Porque he gastado Un montón de botecitos Y todavía me quedan Un par o tres O sea Genial De los geniales Me encanta Ya os digo Que es de la marca Alquimia O Alquivia ¿Veis? Lo veis aquí Además huele Yo no es que no huelo ahora Pero huele divinamente Y la piel me la deja Tersa Sin... No lo sé Es cuando notas un producto Que realmente te está haciendo Algo en la piel Pues este tónico Me lo está haciendo Lo que pasa es que yo Luego os enseñaré Unas compritas Que he hecho Durante estos días Poca cosa, ¿eh? Y había una oferta De unos tónicos Que me compré Pero vamos Que no sé Lo que valen Las botellas tampoco Pero que si la encuentro Y me lo puedo permitir Este será mi tónico Durante mucho tiempo Porque de todo Lo que he probado De tónicos Para mí Este es De lo mejorcito Y bueno familia Ya está Perdonarme por el resfriado Ahora os grabaré Otro vídeo De cuatro compritas Que he hecho Y... Y bueno Ya la semana que viene Pues ya intentaré Subiros un poquito más Que ya esté un poquito más Recuperada Algún vídeo Que otro que tengo pendiente Y nada familia Un besito Y nos vemos en el próximo Chao Un besito